Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos la nueva película de Brad Pitt acerca de la Fórmula 1 ya tiene fecha de estreno y bueno como sabemos aunque el largometraje del que también trabaja el piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton todavía no tiene un nombre oficial si puso día para su estreno precisamente y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno es una de las películas de automóviles más esperadas del momento y bueno como sabemos la cinta de Brad Pitt acerca de la Fórmula 1 continúa generando expectativa que aunque aún no posee un nombre oficial por lo menos ya se informó cuál va a ser la fecha de estreno y bueno como sabemos esta cinta este largometraje donde Apple se asoció por el tema de la distribución con la compañía Warner Bros. Discovery tendrá su estreno mundial el próximo día 25 de junio del año siguiente o sea 2025 y dos días después hará lo propio para los cines en Estados Unidos y bueno como sabemos este largometraje donde se reunieron los realizadores de la película Top Gun Maver como el director Joseph Kosinski y el productor Jerry Buckheimer es una es una de las grandes apuestas de Apple quien según el sitio de Hollywood Reporter firmó el acuerdo siempre y cuando la película estuviera al menos 30 días dentro de los cines y bueno debido debido a eso se hizo necesario incorporar un socio de distribución para esta cinta por lo que hizo su ingreso Warner Bros. Discovery y bueno respecto de la película la historia muestra a un antiguo piloto de Fórmula 1 que regresa a la Fórmula 1 este sería interpretado por el legendario actor y productor estadounidense Brad Pitt que junto con el piloto de Idris como compañero de equipo en este en este conjunto ficticio llamado APX GP un conjunto creado para esta película y bueno eso sí aunque es una ficción en este largometraje se trabajó con los 10 actuales conjuntos de la Fórmula 1 y con escenas rodadas antes de competencias reales de la Fórmula 1 y bueno como sabemos el rodaje comenzó el rodaje comenzó el rodaje comenzó el rodaje comenzó el año anterior y continuará en la siguiente semana con grabaciones para el siguiente Gran Premio Gran Bretaña también se espera finalizar todo con la última competencia de este año en el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno como sabemos el elenco de la película aparte del mismo Brad Pitt está compuesto por Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Nils, Kim Bodnia y Samson Cayo y bueno aparte de eso el el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton trabajó como asesor junto con su compañía junto con su compañía Down Apollo Films y bueno como sabemos el piloto británico multicampeo mundial de Fórmula 1 reconoció que estaba asesorando a Kosinski acerca de las posiciones de las cámaras para filmar los eventos de Fórmula 1 y que había hecho y que había hecho un día de pista con Brad Pitt y bueno por si fuese poco los coches monoplaza de competición utilizados para la película también lucen los logos de la marca AMG de Mercedes Benz probablemente un guiño a la participación al piloto oficial del equipo del conjunto domicilado en Bracley quien para el año siguiente se irá a Scuderia Ferrari y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao